Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, 13 de octubre del 2019 Alianza Lima vs San Martín se enfrentan este domingo a las 3 y media en el Estadio Alberto Gallardo El encuentro será transmitido por Gol Perú en vivo y en directo y también a través de las aplicaciones de Movistar Play Sigue todos los detalles de este compromiso en Depor Perú, Alianza Lima vs San Martín Esta podría ser la revancha de Los Santos tras la victoria de los Blanquiazules en el torneo de apertura con gol de Yosinho Roe En aquella oportunidad, Víctor Reyes estuvo al mando del cuadro íntimo, el cual no decepcionó a los hinchas que llegaron hasta el Estadio Alejandro Villanueva para alentar a sus ídolos Alianza Lima suma 20 puntos en lo que vaya el torneo y ocupa el puesto 4 de la tabla de posiciones No obstante, en el acumulado los íntimos están a 7 puntos del líder binacional Por lo que será cuestión de tiempo, mientras que en el plantel santo pelea en cada encuentro alejarse de la zona de descenso San Martín está a solo un punto de diferencia de Sport Boy, sin embargo ello no lo aleja de los últimos cupos Pues esta mínima diferencia entre ambos equipos los han hecho entrar y salir de esta temida zona Los Santos no han tenido la campaña esperada en lo que va el closura, pues solo han sumado 2 victorias, 5 empates y 3 derrotas Pablo Bengochea sabe que tiene bajas importantes para este partido, como lo son Gallese, Quevedo, Caro y Fuentes Todos convocados a las divisiones Mayor y Sub-23 de la selección peruana No obstante, ello ha hecho reafirmar su compromiso de trabajar más con el plantel que tiene para quedarse con el resultado a favor este fin de semana Pero este no es el caso de San Martín, equipo que utilizó su cuenta de Twitter para hacer un reclamo público Por la liberación de algunos jugadores de la concentración de la Sub-23 Y es que para este partido no podrá contar con 4 jugadores, entre ellos Oslin Mora Que por ser préstamo del cuadro íntimo no podrá ser tomado en cuenta para esta fecha Un dato bastante curioso es que Leo Butrón, actual arquero de Alianza Lima, salió campeón en el 2010 con el cuadro Santo Estando en el mismo equipo con Pedro Galese, también arquero blanquiazul Por otro lado, estas serían las alineaciones de ambos equipos En Alianza Lima estaría Leo Butrón, Godoy, Beltrán, Salazar, Caro, Cruzado, Rodríguez, Fuentes, Balboa y Quevedo En San Martín serían estas las alineaciones oficiales Penny, Delgado, Salas, Portales, Oliva, Vega, Concha, Gómez, Afolavi, Bolívar y Espinosa Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense, chao